A usted señor me dirijo A usted que tiene el orgullo de ser el gran carcelero De ser el gran traidor, gran traidor y embustero A usted que tiene las manos manchadas con sangre humana A usted que tiene su vida y su alma condenadas ¿Por qué le da tanto miedo de que el pueblo esté en la calle? ¿De qué ría, de qué marche, de qué grite, de qué cante? A usted que cuida el tesoro de sus amos industriales A usted que es especialista en torturas infernales A usted que con tanta muerte quiere llenarse de gloria A usted que quiere atajar el caminar de la historia A usted que será después de nuestra final victoria Un desgraciado recuerdo de putrefacción y escoria A usted que estará consciente de su derrota cercana Que sabe que si no es hoy bien pudiera ser mañana Que sabe que si no es hoy bien pudiera ser mañana